No paréis de ponerme en comentarios, dónde están los vídeos, dónde está el contenido, qué ha pasado con el canal, qué ha pasado con más de los 500 vídeos que has perdido y con las más de 50 millones de visitas que has perdido. Pues ahora te lo voy a explicar porque el problema es muy gordo. Todo esto empieza el 3 de noviembre de este año, cuando YouTube me envía un correo en el que pone que me han quitado la monetización. Voy corriendo al ordenador, abro mi YouTube Studio y veo todo lo que me han puesto ahí porque es para ahí, para flipar. Y aún tengo que decir que al día de hoy aún sigo teniendo el problema. Y con eso quiero decir que desde el 3 de noviembre hasta ahora no he ganado ni un euro con YouTube. Pero bueno, ¿los motivos cuáles son? Pues son dos. El primero pone que subió un contenido repetitivo y el segundo un contenido automatizado. ¿Por qué los motivos de esta sanción? Entonces yo me puse a investigar tal no sé qué y no llegué a nada. ¿Qué pasa? Que borré 100 vídeos en los que pueden tener derechos de autor. Perdí unas 3 o 4 millones de visitas y nadie se enteró, nadie notó nada. Volví a enviar la apelación y todo para que en el siguiente me abrieran la monetización. ¿Qué pasa? Denegada. Febrero, denegado también. Enero y febrero, denegado. ¿Qué pasa? Que se me ocurre otra cosa. Que en febrero cambio también otra dinámica durante el mes. Que es que pienso que el contenido automatizado era porque yo grababa todos los vídeos viernes, sábado y domingo. ¿Qué pasa? Que los dejaba toda una semana programados todos. Alguno que era de algo actual pues lo subía, pero todos estaban programados. ¿Qué pasa? Que cambié eso y en marzo, llegó marzo y ¿qué me hizo? Perdón, llegó febrero y ¿qué me hizo? ¡Pah! Pero el aviso de contenido automatizado ya no estaba. Entonces ahí entendí que el problema estaba que durante una semana estaban todos programados y se pensaba que YouTube, que yo, era un bot. Así que un problema menos. Bien, ¿qué pasa? Que ahora hasta marzo, hasta el 16 de marzo seguía sin poder cobrar nada. O sea, ya empezamos con otro mes más sin cobrar nada. Entonces se me ocurre hacer un ultimátum. Decido estar hasta el día 14 y 15 de marzo subiendo los mismos vídeos que antes, que los de siempre. Aunque me los puedan quitar, me lo da igual. Iba a subirlos todos, como siempre, como si no hubiera pasado nada. Y lo dice, pam, 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 hasta el día 14 y 15. 14 por la noche y 15 por la mañana. Borré más de 400 vídeos. Un total, en cada horno, más de 500 o hasta 600 vídeos que me quedé con 400 y poco vídeos. Perdí más de 50 millones de visitas. Y todo para intentar conseguir la monetización y la placa que me deben. Y de todo eso, perdí las 50 millones de visitas. Borré todos los vídeos virales, que tenía más de 10 vídeos. Cada uno con más de 4, 3 y 2 millones de visitas. 10 chequitos, pap, 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 envié la solicitud para que me aprueben la monetización. Y me dicen que me la han rechazado. Y ya entendí el porqué. Cambié el contenido con imágenes solamente. Y yo con vídeos, que no es que salía yo un poquito, para hacer la intro y poco más. Y yo con unas imágenes, hacía fotos de no sé qué, topos de no sé qué. O sea, cosas así que también estaban muy entretenidas, pero no pillaban lo mismo que antes. Era un poco menos. Pero bueno, todo era poco a poco, porque al final, y vamos a ir arriba igualmente. ¿Qué pasa? Que cuando la envié y me la volvieron a rechazar a los dos días, ya entendí cuál era el problema. El problema era que era todo que parecía hecho por ordenador. Entonces entendí que tenía que salir yo o mi voz el 100% del vídeo. Entonces ahí es cuando he tenido que hacer el cambio de contenido. Ahora mismo el contenido que hay ahora está haciendo un poco cambio, porque aún no está decidido el contenido completamente. El que me gustaría hacer, ese por ejemplo, es el contenido de curiosidades de fútbol. Un poco también personal, con cosas mías, cosas actuales, tal no sé qué. Pero más enfocado al contenido de curiosidades de fútbol, un poquito histórico, un poquito también actual. Cosas así que sean informativas. Creo que es algo que va a ser muy entretenido, por ejemplo, yo lo sé. Contenido que os puede, así similar al mío, para que lo veáis a entender. El del fútbol del alma, GC por ejemplo también, el de golazo, el de tiro libre, el de Leo Salinas, otro fútbol. Que tienen un contenido que me gustaría hacer. Y yo pienso que os puede gustar muchísimo y espero que esté muy apegado. También va a haber un poquito personal, pero sí va a estar un poquito por aquí y por allá. Va a haber un poquito de todo. ¿Qué pasa? Que si también quiero hacer un poco de marca personal, es decir, que salgo yo, en el caso de que quiera hacerlo 100%, haré dos canales. Uno de marca personal y otro será 100% del contenido nuevo que me gustaría hacer ahora. Así que es por eso que ha habido tanto jaleo en este canal. Y espero que sigáis apoyándome porque yo sé que voy a perder seguidores. Entonces actualmente he perdido más de 2.000 seguidores. Pero es que quiero conseguir la placa de los 100.000 porque hasta que no monetice no me la van a poner a dar. Y por eso estoy comiendo el contenido. Voy a hacer vídeos largos otra vez. Uno o dos por semana. Pero Source vas a tener todos los días. Intentaré tres o dos mínimo. Dos mínimo, pero tres lo voy a intentar. Pero dos van a ser mínimo. Así que, gente, espero que me apoyéis. Es algo muy, muy complicado porque a mí me ha jodido mucho el hecho de estar antes súper motivado y ahora rayado porque no sabe qué hacer. Pensar que esto ya no vale para nada. Y esto ya pensaba en dejar YouTube y todo. Incluso TikTok, me podéis seguir. Pero es que le voy a decir, dando más caña y tal para intentar pasarme unos a YouTube a ver si lo rayamos más rápido. Que sé que lo volveremos a reanimar. Así que solo me hay que decir que muchas gracias por haber aguantado todo. Y nada, un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.